Jesús, mi Dios, mi Rey, mi Salvador Jesús, mi Dios, mi Rey, mi Salvador Y ahora puedo dar fe, que siempre has estado aquí Que nunca me abandonaste, has sido fiel Y ahora puedo dar fe, que siempre has estado aquí Que nunca me abandonaste, has sido fiel A ver, que nunca estoy en ti